Dime, ¿cómo están tus heridas? Descuida no es nada. Los vendajes son de ayuda. ¿Y cómo estás ella? Escuché que está muy grave. Seiya se encuentra muy mal herido. No solo su físico, también su mente. No sé qué es lo que vio en el campo de batalla, pero ahora ya no dice palabra alguna. Ya veo. Eso me preocupa. Me gustaría poder visitarlo. Escuché que tú te harás cargo de absolutamente todo. Así es. Por favor, te pido que cuides de todos. ¿Que los cuide? Si hubiéramos ganado, me hubiese gustado que juntos viéramos los cerezos. Pero bueno, no siempre las cosas salen como quieres. En verdad, estoy muy preocupado por Seiya. Así que por favor, te pido que lo cuides. Eres una persona fuerte. Así que no tengo que preocuparme por ti. Pase lo que pase, tú nunca vas a morir. ¿Por qué me miras de esa manera? Nunca me ha gustado cuando miras así. A la final, tú siempre tienes las de ganar. Te sales con la tuya y dejas todo a un lado, ¿verdad? Todo es reconocimiento. Que en los libros de texto diga Tsukushima, el que se suicidó por salvar a su pueblo, ¿verdad? Y de seguro que te van a recordar como una figura pública. Kuroda, ¿cómo dices eso? ¿Acaso estoy mintiendo? ¿Qué? Los que se quedan atrás sufren más que los que mueren en batalla. ¿Qué dijiste? Puede que para ti sea la mejor decisión. Pero ¿alguna vez te has puesto en mi lugar? Kuroda, tú... Hay veces que es mejor que te quedes callado. Esto no es lo que quería decir. En verdad, yo solo quería verte. Y decirte... Si viniste a decirme eso, entonces ¡lárgate! No quiero volar... Kuro... ¿Qué haces? Kuroda, detente. ¡Idiota! ¿Es que no lo entiendes? Cuando una persona decide morir, es porque ya no le importa nada en su vida. Y por culpa de esos actos egoístas, los únicos que sufrimos somos los que quedamos atrás. Y tenemos que limpiar toda esa farsa. Y aunque físicamente todo ya haya terminado, los recuerdos persisten y francamente no quiero lidiar con eso. No te estoy diciendo esto para molestarte, pero si en verdad te quieres morir, ¡Primero llévate mis recuerdos y luego muérete! ¡Gracias! ¡Primero! 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 Gracias por ver el video.